qué tal estáis bienvenidos saludos desde que os habla es un placer para mí contar un día más con todos ustedes sobre todo para conocer bajo mi punto de vista la información o quizás una de las informaciones más importantes en el panorama del misterio de la ufología o incluso de la conspiración hoy tenemos un vídeo fantástico el cual debes de quedarte hasta el final para conocer todo lo que se esconde dentro de ese satélite o supuesto satélite natural que tenemos en la tierra hablamos naturalmente de la luna pero antes de eso quiero que prestes atención a estas imágenes sobre todo porque se está hablando bastante de algo anómalo que estaba sucediendo en el sol en nuestra estrella todos conocemos que nuestra estrella tiene muchas anomalías y sobre todo supuestas naves alienígenas es posible que sea incluso un portal dimensional para pasar de una estrella a otra es decir de un sistema solar a otro sin tener que viajar por el espacio navegar por el espacio interestelar sin embargo estas imágenes están dando mucho de qué hablar en internet en las redes sociales prestemos atención a ellas el 3 de febrero de 2021 estéreo una sonda eubi 304 capturó el primer objeto que dispara un rayo de luz al espacio un día después el 4 de febrero un segundo objeto dispara una de luz al espacio captado por la sonda estéreo a eubi 195 ambos objetos posibles naves extraterrestres son similares al ovni gigante que disparó dos rayos al espacio capturado capturado el 16 de enero de 2021 por la sonda estéreo a eubi 171 sin embargo según las fuentes oficiales dicen que estas anomalías son rayos cósmicos partículas cargadas pero realmente estos objetos y sobre todo estos rayos que estamos divisando en esas imágenes que acabamos de ver son rayos cósmicos son partículas quédate con nosotros y descubramos qué es lo que hay en el lado oculto de la luna bienvenidos a SNAKE 2 comenzamos la luna supuestamente es nuestro satélite natural de la tierra y el único objeto astronómico conocido en la actualidad donde ha pisado el pie un hombre una persona un humano la luna está plagada de misterios muchísimos misterios e hipótesis increíbles que hoy vamos a desvelar con los antiguos astronautas cuando miramos la luna siempre vemos el mismo lado alrededor del 60 por ciento de su superficie aunque el planeta gira sobre el propio eje esta característica de nuestro satélite se debe al hecho de que la rotación de la luna alrededor de nuestro planeta y alrededor de su propio eje está sincronizada este es otro misterio de nuestro vecino a menudo la parte invisible de la luna se conoce como el lado lejano de la luna o el lado oscuro de la luna aunque el lado oscuro es ciertamente una metáfora más que un reflejo de la realidad ya que en promedio el lado oscuro de la luna recibe tanta luz solar como la parte visible de nuestro satélite y sin embargo realmente es el lado oscuro de la luna un territorio que no ha sido visible para la humanidad durante muchos cientos de años que puede estar pasando allí que es lo que se esconde en la invisibilidad según en las conversaciones de ciertos círculos no hay mejor lugar para que los extraterrestres los alienígenas desplieguen bases secretas para controlarnos los vuelos posteriores de exploradores robóticos como el lunar orbiter 4 pudieron proporcionar imágenes increíbles y detalladas de la región visible de la luna en 1967 un año después los astronautas del apolo 8 Frank Bormann, James Lowell y William Anders volando alrededor de la luna en preparación para la misión apolo 11 examinó el lado lejano del satélite a través de los ojos de una persona los informes oficiales sobre la expedición son poco interesantes y secos un planeta muerto cuya superficie ha sido arada por asteroides durante miles de millones de años las transmisiones de televisión de los tripulantes desde la luna también mostraron la superficie gris del planeta es esa misteriosa frase que voló desde la nave a la tierra confirmación de que Santa Claus existe supuestamente esta es la designación del código omni adaptada por la NASA es decir cuando el apolo regresaba a la tierra antes de ello una frase fue pronunciada por uno de los astronautas y dijo concretamente Santa Claus existe qué quiere decir esto pero aún así existe la opinión de que muchos secretos se esconden en esta zona de nuestro vecino por ejemplo porque las expediciones tripuladas del apolo giraron abruptamente varios investigadores tienen una opinión unánime la razón de esto fue una cosa los extraterrestres no quieren ver a la humanidad en la luna no les importa que consideremos el satélite como nuestro saben de quién es y están dispuestos a defender su territorio la confirmación de una base extraterrestre en el lado oculto de la luna y como resultado de ello la prueba de la existencia de extraterrestres es apoyada por Igor Schwab un psíquico y una persona que sabe cómo vivir en el campo astral del mundo tierra es un especialista en vida astral viaja a otros mundos con la ayuda y el pensamiento en un estado especial de su cuerpo físico en uno de los viajes astrales a la luna al examinar el lado oscuro del satélite es decir el lado oculto el que no vemos se encontró con edificios de origen extraterrestre mientras estaba en el cuerpo astral el viajero vio altas torres en las profundidades del cráter desde cuya punta provenía una poderosa iluminación del cráter mientras el investigador remoto hablaba de su experiencia se sorprendió al darse cuenta de la importancia y la improbabilidad del hecho de que ciertas civilizaciones habían construido algún tipo de estructuras en la luna además aprovechando su éxito se adentró mentalmente en la estructura alienígena donde descubrió a dos humanoides los habitantes de la base lunar también se dio cuenta de que los extraterrestres sintieron su presencia después de lo cual la visita fue interrumpida y el mismo fue arrojado de la luna en el sentido de su espíritu astral la ufología generalmente está muy preocupada por el tema extraterrestre todo lo que relaciona a este mundo de los antiguos astronautas y aún más por la luna hay muchos fenómenos anómalos visibles a través de un telescopio como por ejemplo desde el telescopio de Bruce del canal Bruce is Hall desde Canadá un saludo para nuestro gran amigo que nos ofrece increíbles avistamientos y sobre todo podemos disfrutar de grandes anomalías que pudo capturar a lo largo de estos años y son ofrecidos a este canal para que ustedes puedan verlo pero ¿qué es lo que ocurre con una teoría de los cazadores de ovnis de largo debate? en el otro lado de la luna se encuentra supuestamente la base de observadores extraterrestres más antigua es posible que esto ni siquiera sea una base pero se ha desplegado un enorme complejo de laboratorio para estudiar todos los aspectos de la vida humana se supone que ellos los extraterrestres provienen de algún otro sistema solar por ejemplo Alpha Centauri Próxima B es un gran candidato desde luego y es lógico suponer que para observaciones a largo plazo y visitas regulares a la tierra necesitan tener una base de trabajo en nuestro sistema naturalmente teniendo en cuenta este plano del problema el lado invisible de la luna sería el mejor lugar para establecer un puesto de avanzada secreta un lugar donde no solo puedan descansar después de un vuelo desde otra galaxia u otro sistema solar sino también la base más cercana a la tierra sin ser vistos en apoyo de esta hipótesis los autores de numerosas publicaciones sobre la economía de los extraterrestres en la luna citan las declaraciones de William Cooper un ex oficial de inteligencia de alto rango de Estados Unidos en 1989 Cooper supuestamente bajo juramento habló sobre un lugar en una reunión especial del Comité de Exploración Espacial en la ONU dijo que el gobierno de los Estados Unidos sabía sobre la aparición de naves alienígenas cerca de la Tierra y estaba al tanto del complejo lunar alienígena algunos videos supuestamente filtrados por algunos tripulantes de las misiones Apolo muestran detalles de incluso bases alienígenas y también naves hay enormes vehículos en algunas canteras de la superficie lunar y cerca hay una gran nave alienígena ¿recuerdas estas imágenes? El satélite Clemente obtuvo 1,8 millones de imágenes durante su trabajo pero solo 170.000 imágenes se pusieron a disposición del público y los disponibles no tenían la calidad que se esperaba ¿Qué pasó con el resto de las imágenes? ¿el resto fueron clasificados? pero ¿por qué los científicos estadounidenses y soviéticos abandonaron los vuelos tripulados a la luna? además se negaron casi al mismo tiempo como si coordinaran su acción alguien, digamos los propietarios de bases alienígenas realmente nos dio una señal negativa desde la puerta? es una de esas visitas a la luna América descubrió los restos destruidos de estructuras antiguas y un cementerio de seres extraterrestres al evaluar el estado de los restos de los edificios los científicos llegaron a la conclusión de una explosión intencional curiosamente ¿qué se puede encontrar en la luna? ¿los edificios de una raza extraterrestre? ¿naves espaciales de una civilización alienígena? ¿prueba de que los antiguos astronautas visitaron la tierra? estamos a punto de regresar de nuevo a la luna NASA SpaceX posteriormente Marte pero ¿se van aplazando los años? ¿volveremos de nuevo a la luna? es cierto que hay una base alienígena y por ende una civilización alienígena en el lado oculto de la luna y por ello después de las misiones Apolo ¿se terminó el subir a la luna? ¿qué es lo que hay realmente en la luna? solamente tenemos que escuchar lo que nos filtran de las fuentes oficiales nunca podremos ver nada like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de Snack2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces espero que tengas un buen día 2